Es más, digamos, un best practice o es algo, digamos, que obedezca las nuevas reglas en base a las cuales se comportan las aplicaciones el día de hoy. El tema de hoy en boga también es todo lo que tiene que ver con la tecnología de virtualización. Al existir ya una gran cantidad de servidores en el mundo y en los diferentes data centers, existe una tendencia muy fuerte en la industria que consiste en virtualizar lo que son los equipos de cómputo, integrar múltiples máquinas virtuales dentro de un solo servidor y eso me va a traer ciertos retos que también me llevan al desarrollo de ciertos estándares. Otro punto importante es el data center debe operar como siempre, haciendo más con menos y también de los temas de boga o de los temas que tienen una relevancia fundamental el día de hoy es todo lo que tiene que ver con el modelo de operación migrado hacia lo que es la nube, todo lo que tiene que ver con el cloud computing. Como dato interesante, y es un punto que dejo aquí este para su reflexión, ¿cuántos servidores se imaginan, por ejemplo, que componen los data centers de Facebook? ¿Alguien tiene una idea? Comentan por aquí que son como 100 servidores más o menos. El último número por ahí que tuve oportunidad de revisar, en los diferentes data centers que se encuentran distribuidos en los diferentes continentes del planeta, existen más de 30 mil, bueno, hasta el 2009 eran más de 30 mil servidores, los que le daban batería y operación a Facebook, y ese número se duplicó, es decir, el día de hoy tienen ya más de 60 mil servers, pero se duplicó únicamente en un periodo de seis meses. Hay billones de fotografías que están residiendo ya en la nube, y evidentemente data centers de esa magnitud requieren estándares, requieren tecnología, requieren una infraestructura bastante sofisticada. ¿Por qué se están migrando los servicios a la nube? Porque, bueno, en una empresa o en una organización o para un proveedor de servicio, resulta caro tener, digamos, bienes tangibles. Si yo voy a estar comprando infraestructura tecnológica para todo lo que tiene que ver con el armado de un data center o integrar una nueva aplicación, voy a estar invirtiendo dinero de cierta manera. A eso se le llama lo que tiene que ver como CAPEX, inversión en lo que tiene que ver con objetos tangibles. La tendencia ahora en el mercado y en el mundo es revertir, digamos, un poquito esa tendencia, que es lo que se ha venido dando a lo largo del tiempo, y centrar más bien lo que son las inversiones en lo que se llama costo operativo. Eso a lo que nos lleva es que ya una empresa va a poderle contratar a Amazon o al mismo Google los servicios de correo electrónico en lugar de estar comprando un email server o un web server o los diferentes servicios. Entonces, esta es una conclusión a la cual llegó Gartner. El próximo año aproximadamente el 20% de las organizaciones y de los negocios ya no van a tener infraestructura propia, sino que todo lo que tiene que ver con servicios basados de IT van a ser contratados y pagados como un servicio y ese servicio va a residir justamente en la nube. ¿Cómo se define Cloud Computing? Todo el mundo habla del cloud, pero bueno, ¿existe realmente una definición de lo que es Cloud Computing? Cloud Computing, de acuerdo justamente también a lo que es el analista Gartner, lo podemos definir como un estilo de cómputo donde es escalable y elástico. Es decir, conforme voy requiriendo más, se va adaptando y me van dando mayores capacidades, ya sea el número de correos de buzones o una mayor cantidad de espacio de almacenamiento. Es escalable ya que prácticamente como estoy pagando por un servicio, no me preocupa qué tanta escalabilidad va a tener el sistema, sino que alguien más se hace cargo de esa tecnología. Y lo más importante, aprovecha la tecnología derivada del Internet para darme ese servicio. Aquí no estamos hablando de otra cosa más que de TCP y IP. El Cloud Computing tiene cinco características principales. Uno, está basado completamente como un servicio, es decir, cuando yo aplico o adopto una aplicación basada en cloud, no estoy comprando nada, estoy comprando un servicio. Punto número dos, es escalable y elástico, ya lo comentamos. Punto número tres, mi información es compartida, es decir, el data center no es únicamente para mí, sino que mi información va a residir en conjunto con la información de otros usuarios y potencialmente de otras compañías, lo cual es bastante relevante y trae un tema de seguridad muy fuerte a un lado. Se mide por uso, ya que para que me puedan cobrar el servicio mes a mes o trimestre a trimestre, tengo que poder saber cuánto consumir ese servicio en un espacio de tiempo. Y habíamos comentado que toma ventaja de todo lo que es la tecnología de TCP y IP para darme el mismo. Existen diferentes tipos de cloud computing, de hecho, el día de hoy hay un análisis muy fuerte, las empresas están analizando todas las implicaciones y los riesgos que tienen que ver con migrar su infraestructura de TI hacia un modelo de cloud. Existe la nube pública, que digamos son servicios que están disponibles en páginas web públicas, como por ejemplo comentaba hace un momento, los servicios de correo del Gmail, pero el Gmail ya corporativo, con ciertos elementos de seguridad adicionales, con ciertas reglas de negocio que me dan justamente esos buzones de correo electrónico. Por otro lado, existen también las nubes privadas. Una nube privada es cuando una empresa dice, yo voy a construir mi data center y en este data center voy a dar justamente un servicio a las diferentes unidades de negocio de mi empresa o a los diferentes clientes que voy a tener en determinado momento. Hace el canal de comunicación hacia mis proveedores, hacia mis clientes, hacia todo lo que es la cadena de valor. Y finalmente, las organizaciones no van a adoptar o todo en la nube pública o todo en la nube privada, sino que al final nuestra visión, y como vemos desde el punto de vista HP, que van a evolucionar las empresas, es que se va a adoptar un modelo híbrido. El modelo híbrido consiste en que ciertas aplicaciones y ciertos servicios residan en la nube pública y algunos otros, por su confidencialidad o por la necesidad de tener la información en determinado lugar, van a existir en la nube privada. Existen tres tipos de servicio que se ofrecen en una nube. El más común es el que conocemos como software as a service. Las industrias o los diferentes corporativos, el día de hoy, ya utilizan aplicaciones, por ejemplo, para hacer sus proyecciones de venta. Utilizan una aplicación muy famosa que se conoce como salesforce.com. Es una página que me da un servicio, digamos, de CRM o Customer Relationship Management a través de la nube. Existe otra gran tendencia que es la plataforma como un servicio, el platform as a service. Y el platform as a service es todos aquellos kits de desarrollo, todos aquellos engines que están preparados o están pensados desde su incepción para fungir o funcionar dentro de un esquema de cloud. Finalmente, tenemos el concepto de infrastructure as a service, que es, digamos, también un concepto que vamos a ver muy en boga en los próximos años. E infrastructure as a service se refiere a la capacidad de que yo como empresa pueda pagar por un, digamos, por un determinado número de puertos de red o por un número determinado de servicios o de mailboxes mes a mes. Entonces, bueno, en eso consiste justamente el modelo de cloud. Y el cloud computing definitivamente, como lo podemos ver aquí, está empujando la construcción de data centers de nivel masivo, de data centers de un nivel bastante respetable en los cinco continentes. Esto, bueno, ya lo habíamos comentado, las empresas están evolucionando de un modelo tradicional de datos, servicios de IT, hacia lo que es el esquema híbrido, donde tenemos tanto un esquema de nube, tanto público como privado. Hasta ahí vamos a hablar de lo que es la parte de cloud computing. La tecnología ha venido evolucionando también de una manera muy, muy interesante y de igual manera ha venido evolucionando la manera en la que nos comunicamos. Por ahí en la época de las cavernas, los humanos de alguna manera aprendimos a comunicarnos, definimos diferentes idiomas, diferentes mecanismos de comunicación. Y bueno, a lo largo de muchos siglos, inventamos las máquinas y el canal, digamos, de comunicación cambió. Cuando yo voy, por ejemplo, a un cajero automático o estoy en mi máquina consultando mi correo electrónico, estoy de alguna manera dándole una interacción o existe una interacción entre el humano y la máquina. ¿Sí? Si nosotros vamos, por ejemplo, a un cajero automático y nos tardamos 15, 20 segundos en ingresar nuestro número confidencial, la red hasta cierto punto estaba preparada para soportar ese tipo de retraso. Los seres humanos no nos podemos comunicar a la misma velocidad que las máquinas. Sin embargo, con el desarrollo justamente de tecnologías como virtualización, de la construcción de los nuevos data centers y de un concepto bien interesante que se conoce como aplicaciones federadas, las aplicaciones federadas, digamos, son aplicaciones que tienen dependencia unas con otras. Aquí ya no estamos hablando de una comunicación que va del ser humano hacia la máquina, sino que es una comunicación que va de servidor a servidor o de máquina a máquina. Es decir, la red y todo lo que tiene que ver con elementos de comunicación tienen que ser lo suficientemente rápidos para poderse adaptar a estas velocidades de comunicación entre máquinas y entre aplicativos. Esta es lo que se conoce como la curva de adopción tecnológica de Gartner. No sé si alguien ya la había en alguna ocasión visto o la conocen, ¿no? Esto es un concepto bien interesante y justamente nos muestra la relevancia del tema. La curva tecnológica de adopción de Gartner nos muestra a lo largo del tiempo cómo se van comportando las diferentes tecnologías. Como todo en la vida, digamos, comienza así con la idea de alguien o con alguna muy buena idea que eventualmente puede resolver un problema y ese problema puede convertirse en alguna solución tecnológica. Se va generando una serie de expectativas muy, muy altas. La industria va apostándole a ese tipo de tecnologías y se llega, digamos, hacia un punto máximo en donde todo lo que es el entusiasmo al respecto de ese concepto o de esa tecnología llega a su punto más alto. Y bueno, como todo en la vida, también llega un momento en donde a lo mejor las expectativas que nosotros sentamos sobre cierto tema no se cumplen todas o realmente al empezar a vender o implementar cierta tecnología encontramos ya las limitaciones reales de la misma, ¿no? A lo mejor es una tecnología muy cara, a lo mejor es una tecnología difícil de implementar o a lo mejor simplemente no le gusta a la gente. Entonces pasa por un proceso que se conoce como, digamos, lo que es la caída de la desilusión, ¿no? Estamos en el punto más alto y todo el mundo le apostaba a cierta tecnología o concepto. Pasa el tiempo, decae, pero al final aquellas tecnologías que son lo suficientemente bien pensadas y bien desarrolladas llegan a un estatus que es, digamos, ya cuando se estabiliza y llega a un nivel de producción masivo y donde ya realmente la tecnología pasó por un proceso de maduración importante. Aquí viene todo esto, que bueno, este es un análisis interesante que hace Gartner y aquí podemos ver en el cuadrito rojo, en los diferentes cuadritos rojos, todas las tecnologías que tienen que ver con la parte de data center. Son varias, de hecho muchas tienen que ver con el concepto de poder mover máquinas virtuales de un lugar a otro, la capacidad de integrar los discos duros de la red o la parte de storage dentro de lo que tiene que ver con la red de datos, todo lo que tiene que ver con virtual switches, vamos a hablar un poquito más a detalle de los virtual switches, hasta todo lo que tiene que ver con la parte de application delivery controllers. Cuando ustedes, por ejemplo, entran a la página de Facebook o a la página de Google, no siempre se están conectando al mismo servidor. Realmente hay un dispositivo que se llama justamente application delivery controller que me va a estar balanceando, digamos, las peticiones de los usuarios hacia lo que son los diferentes servidores. Entonces es un tema también de mucha relevancia en lo que tiene que ver con los data centers en los próximos años. ¿Cuáles son las principales preocupaciones y los principales retos a los que nos enfrentamos cuando estamos construyendo el centro de datos del futuro? Como les comentaba, les puse el ejemplo de Facebook, que duplicó de 30 mil a 60 mil el número de servidores en los últimos seis meses. Si nosotros analizamos lo que es el número, por ejemplo, de servidores que tiene Google actualmente, estamos hablando de un data center que le da servicio a millones de máquinas virtuales o millones de servidores. Entonces, bueno, uno de los retos más importantes es que el centro de datos sea escalable, no únicamente que pueda soportar miles, sino que pueda soportar millones de dispositivos. Otro punto importante es al hablar, digamos, de cantidades tan importantes de infraestructura de telecomunicaciones, ya los procesos no son manuales. Cuando la red detecta algún problema o el data center detecta algún problema, debe tener la capacidad, sí, de avisarme, pero tratar de buscar algún elemento o alguna funcionalidad para corregirlo. Punto número tres, estamos hablando también de que los data centers no es un solo sitio que existe en un país del mundo, sino que los data centers que dan operación a servicios de misión crítica son infraestructuras que se encuentran distribuidas en varios países o en varios continentes. Y finalmente hay un concepto bien interesante que se llama multi-tenancy. Multi-tenancy es, como les comentaba, la capacidad de que la información de múltiples unidades de negocio, de múltiples clientes o de múltiples personas esté compartiendo la misma infraestructura tecnológica. De acuerdo a nuestra visión, para construir un data center del futuro, tenemos tres principales estrategias. La primera es una estrategia de simplificar en donde nosotros vamos a tratar de virtualizar prácticamente todos los distintos elementos del data center, desde lo que son los servidores hasta lo que tiene que ver con la parte de storage, lo que tiene que ver con la parte de redes, etc. Punto número dos, integración de las diferentes tecnologías de virtualización. De nada me sirve tener una infraestructura de servidores completamente virtualizada si mi red no me va a dar las capacidades de comunicación que ese tipo de tecnología exige. Y punto número tres es el concepto de orchestration, en donde comentábamos que ya no existe un proceso de operación manual, sino que contamos con los diferentes elementos de software para que la red se esté gestionando de manera automática y esté reparándose y provisionándose también de manera automática. Hablando en términos de lo que tiene que ver con simplificación y virtualización, hay un concepto muy interesante que de hecho están siguiendo muchos fabricantes el día de hoy que se conoce como virtualización a nivel red. Dentro de lo que es la parte de redes de HP, existe una solución muy interesante que de hecho es todo un framework que se conoce como IRF. IRF lo que me permite es reducir o hacer diseños de red mucho más sencillos y virtualizar la red. De manera que si yo tengo múltiples equipos de telecomunicaciones, yo los puedo virtualizar y puedo hacer que todos ellos se comporten como una sola entidad. ¿Qué beneficio voy a tener yo al virtualizar la red o al consolidar los dispositivos? Esto se traduce en un beneficio de negocio ya que voy a tener menos componentes de red, es decir, voy a gestionar mucho menos elementos de red. Dos, voy a requerir un menor número de espacio de rack. Y algo bien interesante que les comentaba, existe una gran preocupación a nivel mundial para que los data centers que se están construyendo sean infraestructura verde. Entonces, existe una preocupación porque el consumo de energía y también la generación, digamos, de frío o la capacidad de enfriamiento del data center sea lo suficientemente efectivo para no estar generando ahí costos importantes. Finalmente, al tener un número menor de dispositivos de red, lo que es el mantenimiento y la operación de la misma se reduce. Este es el diseño típico de una red de data center en la década de los 90s. Si ustedes, por ejemplo, compran un libro de cómo diseñar redes, van a encontrar justamente este concepto. Las tres famosas capas dentro de una red completamente escalable. Lo que es la capa de acceso, en donde yo estoy conectando todos los dispositivos finales. La capa de distribución. Y en la capa de distribución, lo que yo puedo hacer es justamente aplicar cierto tipo de servicios como seguridad, como listas de acceso, como encripción, como calidad de servicio. Y la capa de core, que es la capa, digamos, superior del diseño de red, la cual se refiere a un esquema donde voy a estar conmutando la información a una velocidad muy alta. Bueno, este tipo de infraestructuras está pensada para que el tráfico, digamos, fluya de norte a sur. Es decir, si yo estoy en mi casa checando mi correo electrónico o viendo una página web, yo estoy aquí arriba y voy a tener que pasar por todas estas capas para llegar al servidor que quiero consultar. ¿Sale? Sin embargo, con la virtualización de las aplicaciones y las aplicaciones federadas, existe un fenómeno interesante. El concepto del tráfico de norte a sur fue válido durante la década de los noventas. Sin embargo, el día de hoy hemos realizado análisis y estudios interesantes en los distintos data centers del mundo y más del 75% del tráfico ya no es un tráfico norte a sur, sino que es un tráfico este a oeste. Es decir, el flujo de información ya no va del usuario hacia el servidor, sino que más bien son las aplicaciones las que se están comunicando entre sí. Entonces, bueno, analizando justamente el ejemplo anterior, si la máquina A se quiere comunicar a la máquina B, va a tener que estar dando una gran cantidad de saltos, lo cual quizás no sea un proceso de comunicación muy eficiente. Entonces, en un data center del día de hoy, pues bueno, ahí se vuelve como un horno de microondas cuando está uno haciendo las palomitas. Entonces, bueno, los saltos innecesarios nos dan latencia, las aplicaciones no se comportan tan rápido y hay aplicaciones como la movilidad de las máquinas virtuales que requieren que todo sea un mismo dominio de red. Y finalmente, otro punto importante, pues tenemos una gran cantidad de equipos de telecomunicaciones y más del 50% de los puertos y de las interfaces que le voy a comprar, digamos, al fabricante de redes, se me van a ir, no en comunicar a los servidores, sino en estar realizando todas estas conexiones. La propuesta o la evolución tecnológica a la que nos lleva es justamente hacer un diseño mucho más simple, un diseño en donde tengamos menos componentes y aquí estamos hablando justamente de utilizar las tecnologías de virtualización en la red para reducir las tres capas que se utilizaban en la década de los 90's y únicamente consolidar en diseños de redes de data center que integren dos capas. Dos capas que me permitan justamente soportar con una muy buena capacidad de desempeño en 75% del tráfico y que estén preparadas justamente para el soporte de aplicaciones virtualizadas, para el soporte de aplicaciones federadas, todo ese tipo de temas. Aquí vemos cómo el proceso se hace mucho más eficiente, ya incluso hay ciertos casos donde la comunicación apenas toca la capa 1 y no tiene que estar subiendo a capas superiores para poder terminar lo que es la transferencia de información y bueno, eso nos ayuda mucho en lo que es el desempeño de la red. Además de que, bueno, podemos observar que se reduce dramáticamente el número de equipos de comunicaciones que voy a estar manteniendo y operando. ¿En qué consiste esto? Bueno, ya lo vimos a nivel diagrama, físicamente a la hora de implementarlo es un esquema que les comentaba que se conoce como IRF, que es la tecnología de virtualización de red que tenemos en la parte de HP Networking y lo que nos permite es justamente integrar múltiples dispositivos físicos para que se comporten como un solo dispositivo lógico. Ya viéndolo más a nivel detalle, a nivel más, digamos, conceptual, todo equipo de red y todo equipo de telecomunicaciones tiene primordialmente tres planos. El primero es el plano de gestión o el plano de management. El segundo es el plano de control. El plano de control es donde van a estar corriendo todos los protocolos de red, todos los mecanismos de comunicación que me van a estar rigiendo la operación del dispositivo y tenemos una capa de forwarding o un plano de datos dentro del equipo de telecomunicaciones. Lo que permite justamente el IRF es que cuando tenemos más de un dispositivo, definimos que uno de ellos se comporte como el equipo master, es decir, que tenga el control del plano de management, que tenga, digamos, todo lo que es el estatus del plano de control y que se comporte, digamos, como un plano activo para transmitir la información. Cuando complementamos esto e integramos más equipos dentro del arreglo de IRF, los equipos adicionales se vuelven como esclavos, digamos, del primero y se convierten en una extensión del plano de forwarding del equipo que está como activo. Entonces, podemos sumar las capacidades de conmutación de múltiples equipos de red. Únicamente voy a tener que gestionar uno. Todos estos van a correr una sola versión de sistema operativo y esto me va a permitir hacer diseños de red mucho más sencillos y escalables que me puedan soportar justamente las aplicaciones basadas en la parte de Cloud Computing. Hasta aquí es la tecnología que existe el día de hoy. Digamos, esto es lo que podemos encontrar el día de hoy. A partir de este slide vamos a ver lo que es la visión, digamos, en términos de HP hacia lo que sería aproximadamente los próximos cinco años. Y en los próximos cinco años encontramos estos factores claves para la construcción, digamos, de estándares, de interfaces y de protocolos que nos permitan la construcción del data center del futuro. Son seis puntos que parecieran muy sencillos porque tienen una relevancia trascendental. El primero es todo lo que tiene que ver con la tecnología de cómo el data center se va a adaptar a las tecnologías de virtualización de servidores. Existen el día de hoy toda una serie de desarrollos, lo vamos a ver ahorita, que me permiten que la red se adapte a todo lo que tiene que ver con los mecanismos de virtualización. El punto número dos, hablábamos de data centers que tienen potencialmente millones de servidores virtuales, millones de máquinas virtuales, entonces, debemos de resolver el tema de cómo tener switches que me integren una muy alta densidad o muy alta capacidad en términos de puertos. El punto número tres es cómo hacemos mucho más escalables los dominios de capa dos. ¿A qué nos referimos con esto? Las nuevas tecnologías, por ejemplo, basadas en VMware, en Citrix, incluso en Microsoft para la parte de virtualización, lo que requieren es que toda la red se comporte como un segmento LAN de extremo a extremo, es decir, no lo podemos tener segmentado por países ni mucho menos. Entonces, eso nos trae un reto importante. El punto número cinco tiene que ver con todo lo que son las herramientas de orchestration. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que la orchestration es que una herramienta de software me permita definir todos los pasos para que se lleven a cabo las diferentes tareas dentro de un data center para provisionarlo, gestionarlo y continuar su operación en el mismo? Y la sexta tendencia o el sexto punto del data center del futuro es justamente la parte de multitenancy. Multitenancy a lo que se refiere es, como les comentaba, la capacidad de tener la información de múltiples dispositivos o de múltiples clientes compartiendo la misma infraestructura. Vamos a analizar cada uno de estos seis puntos. De hecho, ya nos vamos a ir un poquito más rápido. El primero tiene que ver con la tecnología de virtualización. Este es, digamos, un caso real en un corporativo y podemos ver cómo se encontraba utilizada su infraestructura de servidores antes de utilizar la tecnología de virtualización. Si observamos aquí, vemos cómo el porcentaje de utilización de este servidor pues era prácticamente muy bajo. Entonces, este cliente estaba pagando por una cantidad, digamos, de memoria, de procesamiento que realmente no estaba utilizando. Al implementar la tecnología de virtualización y meter diferentes máquinas virtuales dentro de la misma infraestructura de hardware, vemos un cambio dramático y vemos cómo justamente estamos haciendo un uso mucho más eficiente y mucho más óptimo de los recursos de procesamiento. Eso es a nivel, digamos, utilización de memoria, a nivel utilización de CPU. ¿Qué impacto tiene esto en la red? Antes yo me preocupaba por darle conectividad a una sola máquina. ¿Sí? Ahora, digamos, mi preocupación va a ser que la red pueda darle capacidad de procesamiento y capacidad de conmutación a toda una serie de dispositivos que están conviviendo dentro del mismo server. Este es un pequeño estudio que justamente hicimos para mostrar el impacto de la virtualización en lo que son las redes del día de hoy. Y bueno, en un rack, por ejemplo, en un rack de data center, si ustedes van a cualquier data center del planeta, ustedes pueden meter un número máximo de 36 servidores de dos unidades. ¿Sale? Entonces, al tener, digamos, estos 36 servidores sin virtualización y considerando que típicamente un server se conecta a través de tres interfaces de red, tenemos un requerimiento en total si multiplicamos estos 300 por 36 de aproximadamente 10.8 gigas por rack. ¿Sale? ¿Qué pasa en el caso número 2? Cuando nosotros deseamos lo que es la parte, digamos, de integrar la tecnología de virtualización, un número, digamos, típico en la industria es meter aproximadamente unas 10 máquinas virtuales por server. Depende del tipo de aplicación y depende de muchas variables. Pero vamos a asumir por un momento que nosotros damos 10 máquinas virtuales para cada servidor real. Esto nos llevaría hasta un total de 360 servidores virtualizados dentro del mismo rack y lo que antes eran 300 megas de comunicación ahora se convierten en 3 gigas de comunicación. Entonces, si hacemos la matemática lo que antes requería yo la capacidad de conmutación de 10.8 gigas se convierte en una capacidad de conmutación de 108 gigabits por segundo. Esto es una diferencia al 900%. ¿Qué quiere decir esto? Que la red debe ser 10 veces mejor o debe tener 9 veces más más bien de capacidad para todo lo que es el soporte a aplicaciones virtualizadas. Cuando integro la tecnología de virtualización comenzamos a hablar de un componente muy interesante que se conoce como justamente el hypervisor. El hypervisor es el que va a tener el control de las diferentes máquinas virtuales y que va a estar digamos teniendo todo lo que es la parte de control. Aquí lo vemos digamos lo que es la evolución tecnológica en términos de los mecanismos de comunicación y en la primera generación digamos de soluciones virtualizadas teníamos todo lo que es la parte del hypervisor controlando un servidor real un servidor físico con múltiples máquinas virtuales. Estas máquinas virtuales definitivamente necesitan comunicarse unas con otras pero al existir o convivir dentro del mismo hardware justamente requerimos un elemento para permitir la comunicación entre ellas. Ese elemento se conoce como el B-Switch el B-Switch justamente es el elemento que me va a permitir la comunicación digamos a nivel virtual de las diferentes máquinas virtuales. Hace un par de años justamente el B-Switch era un componente monolítico y teníamos un solo B-Switch para cada una de las máquinas virtuales. Este concepto ha venido evolucionando y ahora el día de hoy ya estamos hablando de que este B-Switch ya se convierte en un elemento distribuido. ¿A qué nos referimos con esto? A que la máquina virtual puede estar en el servidor número uno o puede estar en el servidor número dos y el B-Switch es uno de los elementos que me van a permitir tomar una máquina virtual de este servidor y moverla al siguiente. Este B-Switch finalmente va a permitir la comunicación de diferentes interfaces de red hacia lo que son los equipos de comunicaciones. ¿Hacia dónde tiende la industria y cuáles son los siguientes pasos para todo lo que tiene que ver con la parte de comunicaciones en lo que sería una fase número tres en términos de virtualización? Estamos hablando ya sí del concepto del B-Switch o del B-Switch distribuido pero ya un B-Switch que sea completamente compatible con cualquier marca o con cualquier solución de Hypervisor que existe en el mercado. ¿Cuáles son los problemas que nos trae el tener el componente del B-Switch? El B-Switch tiene algunos de los siguientes elementos por ejemplo al ser una herramienta que depende de Hypervisor quizás no tenga tanta capacidad de conmutación como en un switch real. Punto número dos tiene un tema de seguridad ya que potencialmente la información que fluye de una máquina virtual a la otra nunca va a tocar la red física. Punto número tres para el que gestiona toda la red eso puede tornarse en un problema de visibilidad y gestión ya que yo puedo perder de vista las diferentes aplicaciones que están conviviendo dentro de un solo servidor virtual. Entonces ¿qué se está haciendo en la industria? ¿qué está haciendo la IEEE para solventar este tipo de situaciones que se presentan en los B-Switches? El día de hoy existe el desarrollo de la extensión del protocolo 802.1Q El protocolo 802.1Q como ustedes saben se desarrolló hace ya bastantes años y define la capacidad de comunicación entre diferentes VLANs. A partir de la base de 802.1Q se han desarrollado diferentes derivativas y justamente una de esas derivativas es 802.1QVG. QVG es un estándar que nosotros vamos a identificar en la industria como BEPA BEPA quiere decir Virtual Ethernet Port Aggregator y justamente es el concepto de resolver el problema de tener un B-Switch en donde yo no tenga visibilidad de la información que se está transmitiendo de una máquina virtual a la otra. ¿En qué consiste BEPA? Justamente BEPA consiste en que si yo quiero comunicar la máquina virtual A con la máquina virtual B va a definir toda la serie de mecanismos políticas y procedimientos tanto para descubrir las máquinas virtuales como para hacer un offload del tráfico. Lo que va a ocurrir es que cuando esta máquina quiera comunicarse con esta otra la información va a salir va a tocar al switch físico aquí yo voy a poder aplicar ya todas las políticas de seguridad políticas de calidad de servicio políticas digamos de gestión y el administrador de red va a poder tener visibilidad de las diferentes aplicaciones que están conviviendo en la misma. Entonces tema interesante que les recomiendo irse familiarizando con él es justamente 802.1 QVG que es el estándar BEPA y vamos a ver ya switches que cumplen justamente con el estándar BEPA en los próximos años pero no solo eso también vamos a ver tarjetas de red en los servidores que me permiten justamente proporcionar este tipo de inteligencia a la red. El segundo aspecto relevante ya hablamos del tema de la virtualización es cómo construyo switches que me permitan construir o integrar decenas de miles o cientos de miles de computadoras. Para eso existen primordialmente tres enfoques. El enfoque número uno es el desarrollo de plataformas de switching o de conmutación que tengan una muy alta densidad de puertos es decir consolidar puertos tanto gigabit como 10 gigabit y básicamente tener cajas que me permitan tener dispositivos de comunicación con grandes capacidades. sin embargo no hay una sola caja de comunicaciones en el planeta que tenga suficiente capacidad de memoria o suficiente capacidad de conmutación para integrar millones de dispositivos dentro de un solo dispositivo. Para eso lo que se construye es un arreglo que se conoce como FAT-TRI. El FAT-TRI también es un elemento o un arreglo de comunicación interesante en donde nosotros integramos diferentes componentes o diferentes dispositivos y este arreglo se comporta como una sola entidad. Finalmente tenemos todo lo que es utilizar las tecnologías que utilizaban los service providers tecnologías como SPV o PVV para hacer o integrar múltiples FAT-TRI dentro de una sola infraestructura y integrar digamos múltiples FAT-TRI como si se comportaran como un solo dispositivo de telecomunicaciones. Este concepto de hecho son dos grandes estándares que se están definiendo tanto en la IEEE como la IETF. Analizando un poquito el punto de los FAT-TRI existe el concepto de switch de dorsal o el spine switch. El spine switch son los switches de core que vamos a estar integrando dentro de la infraestructura de telecomunicaciones y a los spine switches se van a conectar los switches de borde o lo que conocemos como ED switches. En este arreglo de FAT-TRI lo que va a ocurrir es que justamente los switches de dorsal van a prender juntos todo lo que tiene que ver con los mecanismos de comunicación para dar conectividad a las diferentes direcciones MAC y los switches de frontera su función va a ser distribuir la información a nivel conectividad capa 2 todo lo que tiene que ver con las tablas de MAC hacia lo que tiene que ver con los switches de las capas superiores. tercer punto que tiene que ver con la construcción digamos de la TAC entre el futuro es cómo extendemos el dominio de capa 2 para el dominio de capa 2 no es meramente construir un FAT-TRI o construir un arreglo ahí este de equipos de telecomunicaciones sino que necesitamos una inteligencia adicional dentro de la red esa inteligencia adicional dentro de la red justamente son dos grandes estándares que se están definiendo uno por parte de la IEEE y otro por parte del IETF estos son estándares que se van a ratificar ya relativamente pronto y que vamos a ver ya en operación en los próximos años el primer estándar se llama PBB y SPB que quiere decir Provider Backbone Bridging Short Spot Bridging este es el protocolo definido por la IEEE que tiene que ver con todo lo que es integrar diferentes FAT-TRI y para permitir lo que es un mecanismo de comunicación o un data center de muy alta escalabilidad y ocupa un protocolo de enrutamiento que justamente utilizaban los proveedores de servicio que se conoce como IES-IS pero es una derivativa del IES-IS que se implementa a nivel capa 2 la ventaja que tiene el PBB y el SPB es que me permite justamente el concepto de millones de máquinas virtuales ya que tiene un campo que se conoce como IES-ID que me permite tener hasta 16 millones de corporativos o 16 millones de tenants corriendo sobre la misma infraestructura por otro lado tenemos el estándar definido por la IETF este estándar se conoce como TRILL el estándar TRILL básicamente es muy parecido a la parte del PBB y SPB TRILL quiere decir Transparent Rapid Interconnect of Lot of Links es decir interconexión rápida de una alta densidad de enlaces aquí digamos la gran diferencia que existe es justamente que uno de los estándares lo está definiendo la IEEE el otro la parte de la IETF y a diferencia digamos del PBB y SPB el TRILL digamos utiliza un encapsulamiento especial un header adicional específico a nivel capa 2 que me va a permitir la comunicación entre los diferentes elementos de red cuando hablamos ya de la integración de estas tecnologías en una red real al estar hablando de protocolos que utilizan como base el IES pero a nivel capa 2 podemos tener elementos o tener data centers extremadamente complejos o extremadamente digamos sí muy difíciles de administrar en términos de todo lo que es la parte Spanning Tree Protocol de todo lo que tiene que ver con el algoritmo de Dijkstra que se va a estar corriendo en todos estos dispositivos al utilizar digamos la tecnología de IRF es decir el complemento que tenemos nosotros de tecnología de virtualización de redes ya sea con el estándar Trill podemos nosotros reducir por ejemplo el número de nodos de ruteo de aproximadamente 600 a únicamente 30 dispositivos lo que sería 30 routing nodes en que se traduce todo esto en una mucho menor complejidad y que en el momento en el que hay algún problema en la red o alguno de los elementos se caiga el tiempo de convergencia va a ser muy rápido y va a ser muy sencillo el diagnóstico de problemas para este tipo de infraestructura otro aspecto relevante también para soportar o para tener infraestructura de comunicaciones que permita la comunicación hacia el data center del futuro es la eficiencia en los mecanismos que utilizan los switches para todo lo que tiene que ver con conmutación de información para esto existe un algoritmo que nosotros estamos implementando que se conoce como CLOS CLOS es justamente un algoritmo matemático de hecho toma su nombre por este en matemático Charles CLOS es un algoritmo en el cual lo único que estamos haciendo es utilizar todas las matrices de conmutación de un elemento que permite la comunicación de un punto A a un punto B lo que hace CLOS es dividir los diferentes flujos de información de manera que por ejemplo si yo tengo aquí un flujo de información que se compone de cuatro paquetes y tengo tres matrices de conmutación voy a dividir justamente este flujo de información una tercera parte lo voy a mandar a la matriz de conmutación A el segundo tercio por la segunda matriz de conmutación y el tercer tercio por la tercera con esto lo que hacemos es estar utilizando todos los elementos de matriz de conmutación que existen en el switch con esto preservamos la inversión de los clientes en términos de lo que es la infraestructura de conmutación y le proveemos a lo que es digamos el data center una arquitectura non-blocking que es non-blocking que yo pueda transmitir y estar transmitiendo y recibiendo a la velocidad que quiero sin estar sobresuscribiendo el dispositivo de telecomunicaciones el siguiente punto es como extendemos el dominio de capa 2 a través de la red one aquí existen diferentes soluciones para darle digamos una respuesta a este punto supongamos que nosotros tenemos un data center en la ciudad de México y tenemos nuestro data center de backup en la ciudad de Japón o lo tenemos más bien en China por poner un ejemplo tengo un servidor virtualizado en donde tenemos múltiples máquinas virtuales y yo necesito mover una máquina virtual del servidor uno que se encuentra en la ciudad de México al servidor número dos que se encuentra en China esto se realiza a través de una funcionalidad del hypervisor que se conoce en el caso de VMware como vMotion y bueno existe el día de hoy la problemática de que justamente este dominio de comunicaciones sea como una red LAN grandota como una red Ethernet grandota entonces como extendemos esa red de la ciudad de México a China y que se comporte como el mismo dominio a nivel capa dos existen diferentes soluciones para lo que sería esta problemática y justamente a nivel comunicaciones las alternativas que tenemos para conectar el data center A con el data center B y que se comporte como un mismo dominio de capa dos justamente consiste en punto número uno considerar alguna opción basada en tecnología óptica es decir tener algún enlace pero bueno la gran desventaja que tiene justamente esta alternativa es que tiene un costo prohibitivo es muy caro contratar una fibra óptica de un punto A a un punto B para proveer la comunicación entre dos segmentos más bien lo que está viendo la industria y justamente los desarrollos que existen el día de hoy es utilizar la tecnología conocida como MPLS y una de sus derivativas del MPLS MPLS es Multiprotocol Label Switching que es una tecnología de conmutación de paquetes que me permite construir redes muy grandes redes WAN muy grandes y es justamente pasar este tráfico de capa dos Ethernet sobre MPLS o utilizar una variante que se conoce como BPLS Virtual Private Land Services entonces esta es una solución estándar que me permite integrar el nodo A con el nodo B y que todo se comporte como un mismo dominio de comunicaciones a nivel capa dos por otro lado los estándares que analizamos hace un par de slides ya me integran este tipo de funcionalidades el PBB el Provider Backbone Reging y finalmente existe una tendencia interesante en el mercado en el cual el fabricante el Hypervisor construya un túnel o permite la construcción de un túnel para la comunicación de un punto A con un punto B vamos a pasar muy rápidamente por lo que sería el quinto punto que es la parte de orchestration la parte de orchestration a lo que se refiere es cuando tengamos digamos un servidor o el administrador de sistemas quiera provisionar un nuevo server en lo que es la parte del data center se definan en primera instancia las políticas con el administrador de red como un tercer punto la máquina virtual se autoprovisiona y se suscribe a la infraestructura de red que existe el día de hoy y el servidor se configura automáticamente es decir provisiona su VLAN sus listas de acceso calidad de servicio de manera automática ¿cómo se hace todo esto? este concepto se conoce como connectivity as a service sin embargo connectivity as a service solo me resuelve el problema de conectar los servidores hacia la diferente infraestructura de red la red es mucho más que únicamente hacer autoprovisionamiento de máquinas virtuales tenemos que dar por ejemplo políticas de firewall o tablas de enrutamiento específicas para cada contexto o para cada máquina virtual justamente la evolución tecnológica del concepto de connectivity as a service se conoce como network as a service el concepto de network as a service consiste justamente en que de extremo a extremo las políticas de red no solo para dar la conectividad a nivel VLAN sino todo lo que tiene que ver con tablas de enrutamiento específicas mecanismos de aceleración de red para cierto contexto o incluso todo lo que tiene que ver con la parte de comunicación a nivel firewall se provisione de manera automática de extremo a extremo ¿cómo hacemos esto el día de hoy? justamente existe todo un desarrollo de los mecanismos de orchestration o sea realmente se ve muy bonito en los slides pero ya tener un sistema de orchestration que permite el provisionamiento automático de todo este tipo de comunicaciones pues bueno si tiene su su ciencia ¿no? este tipo de autoprovisionamiento lo podemos lograr justamente a través de las diferentes tecnologías que hemos hablado a lo largo de esta presentación las más importantes son justamente las que vamos a ver el día de hoy el día de hoy ustedes pueden construir un data center utilizando las diferentes mezclas de tecnología que vimos en los slides anterior con el virtual switch utilizando diferentes vlans y con vpls extender lo que es la comunicación a nivel capa 2 de un punto a otro así existen los data centers el día de hoy dar para cada uno de los diferentes usuarios dentro de la red todo lo que sería un dispositivo de emisión específica un acelerador de red específico un firewall específico un IPS específico extender digamos estos túneles a través de los protocolos que existen el día de hoy y listo esta es la tecnología que existe el día de hoy ahora analizando lo que es el futuro de las redes justamente vamos a ver que en unos años ya lo que son van a ser los dispositivos de comunicación a nivel servidor van a estar completamente basados en BEPA la tecnología que veíamos que me permite hacer un offload del tráfico de una máquina virtual a otra a la red ya realmente el dispositivo de comunicaciones o el switch TOR el top of rack va a tener visibilidad de las máquinas que se están autoprovisionando de este lado el mismo hypervisor va a tener la opción de encapsular la información en diferentes túneles para transmitir la información de múltiples clientes a través de un mismo canal de comunicación y estos túneles y estas VLANs las vamos a poder encapsular justamente sobre MPLS a través de BPLS para poder conectar el datacenter de la Ciudad de México con el datacenter en la Ciudad de China todo esto gestionado y administrado por una sola plataforma de administración que es el software de orchestration por lo cual es un componente fundamental y bueno por último ya lo que son los dispositivos que dan servicios específicos de red como la parte de aceleración la parte de firewalling la parte incluso de conectividad de VPN puede ser una interfase real es decir un dispositivo un appliance real o puede ser incluso una máquina virtual que se comporte en base al contexto del cual estamos hablando entonces bueno es un tema extenso de hecho simplemente quería sensibilizarlos de los diferentes estándares que se están definiendo en la industria la complejidad de tener dos grandes instancias como la IEEE y la ITF definiendo todos los mecanismos de comunicación para este sentido también fue un reto dar la presentación acá con el partido a un lado pero bueno creo que de alguna u otra manera traté de explicarlo bastante bien y bueno aquí les dejo también un QR code para que bueno si ustedes tienen posibilidad entren a la a la página de Conversion Infrastructure este QR code los va a redireccionar hacia lo que es la página de HP Networking en la parte de Data Centers y ahí van a ver un poquito más de lo que es la filosofía y los diferentes estándares que estamos soportando extremo a extremo pues bueno me dio muchísimo gusto tener la oportunidad de platicarles este justamente al respecto de este tema no sé si existe alguna duda algún comentario si yo tengo una hablaste de VEP y yo quiero entender un poquito cómo funciona normalmente si tú tienes un switch distribuido tienes VLAN lo que hace VEP obviamente por lo que hiciera la presentación es no manejar ativicen para que te desee